Llegaron por suerte, ya nos habían anunciado, para la semana anterior estaba previsto esto, pero por motivos, vamos a decir, de la inclemencia del tiempo, que vino lluvia y eso, bueno, quedó para ahora. Hoy martes los estamos en este momento recibiendo. ¿Esto requiere una operativa especial de la calle cortada por algún rato y también traslado de los alumnos por donde va a pasar el contenido? Bien, tuvimos que organizarnos, hablar con tránsito, por supuesto, ellos nos han ayudado, es un trabajo de equipo, tuvieron que cortar la calle, como tú dices, y pueden ver que los camiones son amplios, son grandes, y los contenedores también, o sea, la salita es grande. ¿Después de colocados, cuánto tiempo quedaría habilitado? Y enseguida, enseguida, podríamos empezar ya a trabajar mañana, pero queremos acondicionarlo bien y como en este mes es el cumpleaños de la escuela, estaríamos inaugurando allí. En lo que refiere a obras, ¿qué es lo que está previsto? Se va a continuar la obra de la escuela, han venido, vamos a decir, de distintas empresas, porque se licitó nuevamente, y bueno, y esperemos que ahora, dentro de unos meses, también eso se pueda continuar. Y por fin se termina una obra largamente esperada. Sí, la verdad, desde 2017 estamos con eso, pero bueno, va a llegar a su fin, hay que saber esperar. Hoy es un paso, un mojón importante. Pienso que sí, estamos muy contentos.